Este es un video captado desde el interior de una unidad de seguridad pública, el pasado domingo 16 de octubre, por la madrugada. Iban tras un joven de 26 años que manejaba un vehículo color guinda intentando huir de los uniformados. Se solicitó el apoyo al municipio de Mioqui y ellos instalaron un filtro de seguridad en el acceso norte para continuar la persecución. Pero la decisión del conductor al ver las unidades fue salirse del camino para impactar a una unidad de la policía de Mioqui. En ella estaba un agente municipal que por el fuerte impacto salió proyectado por la ventana, mientras que la unidad giraba. Y aquí es el lugar del accidente, acceso norte de Ciudad Mioqui, Chihuahua, en el puente conocido como la Y. En este lugar, el oficial quedó tirado sobre la cinta asfáltica sin poderse mover y el joven de 26 años quedó dentro de su vehículo sin poder salir. Y fue hasta la llegada de paramédicos de Cruz Roja que se pudo extraer al joven. Y ambos, el oficial y el joven, fueron trasladados a hospitales de Ciudad Delicia, Chihuahua, para recibir pronta atención médica especializada. En versión de seguridad pública de Delicias, el joven iba huyendo para evitar ser detenido por los motivos de violencia familiar y amenazas hacia su pareja sentimental, ya que minutos antes, la cónyuga lo había reportado al 911. En el reporte, indicó que él llegó muy intransigente, queriendo que le abrieran la puerta. Y al no acceder a la mujer, él se enfureció más y le dañó los neumáticos del auto, y amenazó con quemarlo. Al arribar al lugar, el policía primer respondiente se entrevista con la quejosa, quien manifiesta que minutos antes arribó al domicilio su despareja de 26 años de edad, quien llegó algo intransigente pidiendo que le abrieran la puerta del domicilio y esta persona al negarse, esta persona se puso demasiado agresivo, amenazándola de que le iba a causar daños a su vehículo. En ese momento, esta persona, a través de la ventana, observó que su despareja le había causado daños a los neumáticos del vehículo, ponchándola, así mismo le informó que si no le habría, pues le quemaría dicho vehículo. Luego de ello, huyó y lo detectaron. Fue ahí cuando tomó rumbo hacia la ciudad de Chihuahua, por la carretera federal, y llegando al puente del acceso norte de Meoqui, pasó el accidente. Tomando la salida por la carretera 45 hacia municipio de Meoqui, por lo que el oficial de radio solicita el apoyo de Policía Municipal de Meoqui, y al ir en la persecución de esta persona, a la altura ya en el municipio de Meoqui, esta persona por tratar de evadir las unidades que ya se encontraban en el lugar del municipio de Meoqui, pues se impactó con una de estas unidades, causando daños bastante grandes a la unidad, y así mismo lesiones al conductor de esta unidad. Lamentablemente, el joven de 26 años, a consecuencia de las graves lesiones, ayer, lunes 17 de octubre del 2022, en el Hospital Regional de Delicias, perdió la vida. Yo soy Salvador López, un reportaje para Código 3 Noticias.